¿Qué es lo que se llama? ¡Salud! ¡Mi estás tío! ¿Qué es lo que se llama? ¡Mi estás que la pregunta al vi que demanda en Sol-Re solo! Por hacer la demanda en Sol-Re solo, me meto la subjeta justo después del verbo. ¡Gracias por verbo ¿Qué es lo que se llama? ¡Salud! Signifes, la homo trinques. ¿Qué? Signifes, tu la homo trinques. ¿Qué?